Y seguimos con yo de la cumpia para toda la gente que nos escucha, estos son su grupo Subjetivos del amor, del amor Son las diez de la mañana, desde el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tus cabellos, no hay nada más lindo que este amor tan bello No, 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 no Te pones mi camisa y sonríe, te recoges el pelo negro, me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas Y no me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no Y no mi amor Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo Y no me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, ay no, no Y no mi amor Y las palmas de arriba, las palmas de arriba, que suena, que suena, que suena, que suena, como dice el güiro gallo, súmale castizo Son las diez de la mañana, llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tus cabellos, no hay nada más lindo que este amor tan bello Te pones mi camisa y sonríe, te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas Y no me voy a defender, no me voy a defender, no me voy a defender, no, no Y no mi amor Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no Ay no mi amor Y así nos vamos, con toda la cufia rica que a ti te gusta Si o no gallito, súmale castizo Muchas gracias, toda la gente que nos apoya, día a día, ok Muchas gracias, toda la gente que nos apoya, día a día, ok ¡Gracias!